¿Qué tal? Buena tarde. Una pregunta. ¿Usted cree que yo pueda llegar hasta Argentina en este carro? ¿Tú? ¿Argentina? Lo dudo por los repuestos. Tal vez sí, pero la verdad es que yo no me arriesgaría. ¡Usted moriría de aquí para Salvador! ¡La mierda! En 6.000 kilómetros, gira a la derecha. Los invitamos a que se unan a este viaje junto al primer canal de YouTube de un guatemalteco viajando por el mundo como sea. El objetivo del canal es motivar a guatemaltecos y a extranjeros a viajar como sea, a seguir como sea a pesar de las adversidades, a ser creativos, a tener una actitud positiva y emprendedora, a soñar, a hacer y lograr. ¡Sí mamá! ¡Sí me traje el suéter! Aquí estoy en Uruguay, pero te juro que no voy a fumar marihuana.